Precios Mira, por ejemplo, ¿dónde? Desde el paso Hasta ahora no me he visto las patas Igual guarda En Ferdi festejamos a nuestros clientes Y llegas hasta por 30 veces Al 112 aniversario de la revolución mexicana Con el tradicional desfile Mira, en Venezuela la gente gana como 5 dólares por precio Igual que en Polonia Sí, aquí con la inflación Los grupos rojos Yo te empate Ahí está, María De los monciélagos Sí, Rogelio, estamos en Tori Bueno, pues ahí está Félix Ahí regreso a cabina Que sigan teniendo ustedes excelentes días ¿Por qué no hay casi ningún referente acá? Es temprano llegan más tarde ¿Cómo está? ¿Cómo está? Mojada Mojada Y calienta Tibia Sí Si ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!